Frida, lo que nos ha servido independientemente de la capacidad de investigación que tiene todavía, a pesar de que es un perro adulto, es que nos va a servir, o nos está sirviendo, para verificar la marcación de los otros perros más jóvenes, porque Frida tiene mucha experiencia. Ha participado en Haití, bueno, se lo va a hacer más tarde, pero no ha participado en Haití, en Ecuador, en Guatemala, en Cuchitán, ahora en el terremoto del día 7 de septiembre, aquí en la Ciudad de México, es un perro con mucha, mucha experiencia, es un perro que no se intimida ante la situación que está, ante la estructura que tiene que ir a investigar, no se intimida ante los orificios donde se tiene que meter. ¿Cuál es el beneficio de tener un perro? Un perro te puede detectar una persona de hasta 8 o 10 metros de profundidad atrapada bajo los escombros, cosa que muchos equipos tecnológicos no lo pueden hacer. Gracias a estas habilidades que resalta el jefe de la sección canina, en la Secretaría de Marina, Frida ahora se va a convertir en maestra. Tiene 8 añitos de edad, 8 años, Frida, esta maravillosa perrita que ahora posee el corazón de todo México, es dueña de todos nuestros corazones. Bueno, pues ya es considerada una perrita mayor, ya está grande para continuar con el trabajo de campo, sin embargo, transmitirá a otros perritos sus habilidades en las labores de búsqueda y rescate. ¡Qué maravilla! Dueña del corazón de todos nosotros, de todos.